Aquí que me acaban de avisar que tengo la policía aquí en mi casa. Voy entrando. Comparte. Permiso, a ver, aquí no sirve, aquí no sirve de gracia. No. Aquí no sirve de gracia. Pero va a ver de qué se trata. Permiso, aquí no sirve. ¿De qué se trata esto? Permiso, permiso. Permiso, aquí no sirve. En primera, en primera, en primera, en primera, mira, yo soy un oficial que me respete. Ah, yo también voy a recortar. Y no es la primera vez que vengo aquí a su casa y es por una orden. Yo también me respeto a mí. Permiso. Porque hoy no he hecho nada más que me citan a mí en la primera partida. Permiso. Permiso. Mañana cuando usted vaya a la citación se le va a explicar el porqué. Se me explica el porqué mañana. Claro, claro. Eso no es una cosa que yo quiero que tú veas. Ni que maté a nadie ni que puse una bomba. No, no he hecho nada. No, yo no sé por qué me citan, porque yo no he hecho nada. Permiso. Exactamente, ahí se le dirá porqué, por qué lo citaron. O qué, mañana, ¿cómo está? Le bajé de la mañana a punto. ¿Qué es la mañana? No. Le bajé de la mañana a punto, yo mañana a día de la mañana estoy ahí. Mira, mira, esa grabación para mí no sucede esto. Mira, escúchame, escúchame, somos seres humanos. Yo vine aquí con las mejores intenciones del mundo porque yo soy el jefe de aquí en la cuadra. No, si así no, está bien, ya. Escúchame, me dan una orden de la departura, yo lo cuento. Parámoslo ahí. No vine aquí ni con las malas intenciones. No, ya, ya, ya. Ni vine aquí con un mal y le dije a usted. Ni acusarlos de nada, de nada. Sin nada, es una simple aclaración. Mañana vamos para ahí entonces, mañana a las 100 puntos, yo estoy en el R ahí. Esa grabación para mí no sirve. Ya, la quita, quita, quita. A mí no sirve. Bórranla, para mí no sirve. Mira, mira, no la pague, mira, no la pague. A mí no sirve eso. ¿No te pongo nerviosa? No, yo no estoy nerviosa. Yo le doy mi identificación, le doy mi credencial. Radisco el 12 entre B y C. Ok, 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 ok. No, eso no, eso no, eso no, para mí no sucede efecto. Para mí ya estamos contradictorios, fíjate, eso no, para mí no sucede efecto. Ok, ok, ok. Eso no, vamos a hacerlo ahora. Ya, ok, ok, ya, ya, ya. Ya está bien, ya, mañana estamos ahí. Ya estamos ahí a las 10 de la mañana. Ya mañana estoy ahí a las 10 de la mañana. Sí, tenemos los pies y a la tierra. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ok, 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 ok. A lo mejor es algo en contra de ustedes. El ministro, ¿qué me hago a entender? ¿En contra de ustedes? porque hasta ahora yo estoy correcta no no pero para que quede claro yo pienso como yo estimo conveniente yo pienso como yo quiera y en el momento que yo quiera no yo sé yo contra usted no tengo nada ha venido en buena forma yo lo atiendo pero para que lo sepa yo pienso como yo quiera como yo quiera es mi derecho de pensar como yo quiera mañana mañana estamos yo no tengo ningún inconveniente de lo mismo que le digo usted se lo voy a decir yo pienso como yo quiera pero de la situación pero si le aclaro que yo sé porque estoy citada yo pienso como yo quiera porque no he hecho nada incorrecto es pensar como yo quiera ¿Estás convencido entonces de lo que está pasando? Sí. ¿Y de lo que puede pasar? Pero bueno, no meto en la polución. No, 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 no. Al final yo cumplo orden. Me dicen, si estás a pedir tocado, yo sí te he pedido calvo. Sí, pero a ver, lo que quiero que usted me entienda. No sé, mi hermano. Lo que quiero que usted me entienda, que yo no soy tonta a nada, porque no he cometido ninguna infracción. Claro, usted sabe, usted sabe, ya, ya, porque no tiene bañado, mira a esa gente bañada y qué pasa.